Hijo, hay que ser maduro hasta cuando las cosas no van bien Pero papá, si tú dejaste a mamá con un whatsapp que decía game over ¡Hostia! ¿Lo viste? En este vídeo vamos a hablar de los traumas Porque todos tenemos algún trauma de cuando éramos pequeños Pero no te preocupes porque hoy venimos a ayudarte a superarlo O te los vamos a empeorar porque habernos a nosotros ya es un trauma Si eres de las personas que tiene una hermana mayor Es posible que alguna de las veces que fue a casa con un amigo, la espiaras Y es posible que en aquel momento te diste cuenta de algunas cosillas Voy a espiar a mi hermana a ver lo que está haciendo con su novio Las madres han ocasionado en nosotros uno de los mayores traumas El miedo a las putas zapatillas Si, porque tu madre, esa persona que tanto te ama Cuando hacías algo que no le gustaba Se quitaba la zapatilla y te daba con ella ¡Gufla! Es que no has tirado la basura Te he dicho que la tiraras antes Hostia mamá, se me ha olvidado La próxima vez que yo te digo que haga algo y no lo hagas Ya verás que te voy a dar con esto pero te voy a dar Te voy a dar bien Seguramente de pequeño le tenías miedo a algún personaje de alguna película de terror Y muy posiblemente todo eso se lo debes gracias a un familiar que te quería muchísimo Que le gustaba ver como te cagabas en los pantalones Hostia, y si has asustado a mi hermano pequeño Le pongo una película de terror Pequeño, ¿quieres ver una película chula chula? Vale, ¿cómo se llama la película? El Exorcista Está chula chula He quedado a mi hermano A ver si me sale a mi idea de la película Todos hemos jugado alguna vez a fútbol O a cualquier otro juego o deporte de equipo Y si eras de esas personas que no escogían ni para estar en el banquillo Probablemente tengas un tronco Yo cojo a Juan Me ha escogido Yo soy el mejor Venga, yo cojo a Cristóbal Ole Yo cojo al pequeño Bueno, ya está, ya no hace falta elegir a nadie más Ya podemos jugar ¿Y yo? Falto yo Tú en el banquillo de reserva Hijo de puta Quizás después de clase tuvieras alguna actividad extracolar Y obviamente cuando acababas tus padres tenían que ir a recogerte ¿Pero qué pasa si se les olvidaba o llegaban tarde? Chá, Adri ¿Qué haces aquí todavía que miro a qué hora, eh? Mi padre, es que no ha mirado por mí Yo voy a cuatro horas esperándolo aquí ¿Qué pasaba cuando tú estabas con tus amigos en tu casa? Jugando o viendo una película como Las princesas se las comen tiesa O Pepito te da por culito Y a tu madre le daba por empezar a renegarte delante de tus amigos Te renegaba por cualquier cosa Y se te quedaba una cara de gilipollas Mira, mira, voy a hacer más puntos que tú Soy un pro player, tío Soy un pro player Será cabrón Como superas mis récord ya verás ¿Tú qué? ¿Yo qué de qué? Aquí, jugando con Adri ¿Tú qué? Nada más que jugar a los videojuegos ¿Y estudiar para cuándo? Joder, mamá Siempre que hay un amigo me reniegas sin ninguna razón Siempre dando el pollón Después haré los deberes ¿Sin motivo? Es que no ves cómo tiene la habitación Y encima me ha suspendido cuatro Que era un sinvergüenza Eso es lo que eres Los profesores Sí, ellos también nos han causado trauma Con sus putos exámenes sorpresos O cuando decían algo como Revisión de libretas O te sacaban a la pizarra a hacer un ejercicio Del cual no tenían ni puta idea Joder, eso sí que era un trauma Pero qué hijos de pu... Por eso, si aplicamos la ley aritmética De ecuación Piltrafa ¡Aborro! Nos da como resultado Que de Piltrafa's TV Es una puta mierda Ah... Bueno, entonces Según la explicación que acabo de dar ¿Quién sería capaz de salir aquí a la pizarra Y decir Por qué de Piltrafa's TV Es una puta mierda? ¡Yo no! Yo estoy durmiendo Pues Juanfra, tú A la pizarra ¡Ja! Deja a ver ¡Qué cabrones! No dejes que cosas que ya pasaron Te hagan daño Porque el pasado Pasado es Los traumas se pueden superar No dejes que nada ni nadie Te haga prisionero Debes ser el dueño De tu libertad Debes seguir adelante Golpe tras golpe Levantarte del suelo Una y otra vez Sacudirte el polvo Y seguir el camino Volviendo a soñar ¡Y hasta aquí hemos llegado, Piltrafa's! Dale like al vídeo Y suscríbete O no Como tú veas Dino aquí abajo en los comentarios Qué trauma tienes De cuando eras pequeño Y recuerda Que si tienes un trauma Respira Reflexiona Y sigue adelante Esto no es fácil, eh? Esto no es fácil ¡Ni fascini! ¡Ostia! Venga, una Rapido, eh Una Dos Y tres ¡Ay no me hay angustia! ¡Ay no me hay angustia! ¡Ay no me hay angustia! ¿Por qué fijo? ¿Por qué fijo? ¡Tú pollo, tú pollo! Venga, cabrón Venga, que te voy a dar yo, tío ¡Ay no me hay angustia! Yo creo que todo el nombre Ni que lo metí, eh Venga, dale, dale Hay una moleculia, hay una moleculia, hay una moleculia, hay una moleculia, fíjate, hay una moleculia, toma moleculia, toma Hay una moleculia, hay una moleculia, toma moleculia, toma Me quedan mejor que a Adri levanta hasta la pinta de cabrón voy a dejar de soltar, venga venga, 1 venga, 8 venga, 8 que esto para mi es comodo encima tu hay que decir que sufre la porcula debería ser yo venga, 1 2 y 3 aya vale a la malegustia 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 aya vale a la malegustia